Entre los cinco equipos internacionales que competirán por el título de Aventura 7 Cerros de Degin, la cuarteta chilena es la que menos conoce la capital antioqueña. El equipo austral está conformado por dos mujeres y dos hombres que se juntaron especialmente para esta carrera. Venimos a entregar lo mejor de nosotros y como te decía, todos tenemos ya un poco de experiencia en carreras de aventura. Si bien siempre un escenario nuevo es distinto y uno viene un poco incierta porque no sabe que quizás la altura acá puede ser o la temperatura, la humedad, te puede jugar una mala pasada. Aventura 7 Cerros es una carrera única que mezcla lo urbano y lo rural gracias a las características de Medellín. Esas condiciones emocionan a los corredores chilenos. Recorrer, conocer Medellín, disfrutar al máximo la carrera, es una carrera muy bonita pero dura a la vez, tiene mucho desnivel. Así que esperamos el primer día, avanzar bien y meternos, tratar de meternos en los equipos de punta. A las 8 de la noche los 17 equipos que estarán en Aventura 7 Cerros Medellín tomarán la partida desde el Parque de Banderas en la unidad deportiva Atalacio Girardot con transmisión de Telemedellín.